antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que dé con él le estaré eternamente agradecido una nueva propuesta de alianza en el PLD mi compañero Mario Herrera tanto en su canal como en la quinta pata dio la primicia de que en el comité político del partido de la liberación dominicana le hablaron duro a Danilo Medina y le exigieron el tema de la alianza presidencial sí o sí independientemente de que ya se haya vencido el plazo pero en esta ocasión no se limitaron a decirle oye me tiene que ser Leonel Abel no puede ser Abel Leonel no fueron más lejos le tomaron la palabra al presidente Medina y cuando digo le tomaron la palabra al presidente Medina o sea la primicia fue el tema del encontronazo de la rebeldía de que por fin se malentonaron como se dice eso fue lo que compartió Mario Herrera tanto en su canal como en la quinta pata ahora bien lo que yo acá expongo es lo siguiente la propuesta fue en la línea de lo que ha dicho Danilo que es que básicamente el PLD no se puede sacrificar el PLD bajo ninguna circunstancia se puede dar el lujo de quedar en tercer lugar porque comienza entonces su camino a la extinción por lo tanto tiene que competir sí o sí por el segundo pero en ese competir sí o sí por el segundo lugar tiene entonces que arriesgarse con Abel Martínez quienes se oponen a Danilo entienden que eso es una causa perdida y estamos hablando de gente del comité político con Francisco Javier García entre ellos no sé ignoro si Francisco Javier es de la postura radical de que la alianza tiene que darse con Leonel eso lo desconozco ahora bien lo que se le planteó a Danilo fue óyeme oigan esto como tú no quieres que el PLD desaparezca ergo tú no quieres que quede en tercer lugar o viceversa que quede en tercer lugar para desaparecer nosotros tampoco queremos que el PLD desaparezca así que ¿de qué manera podemos hacer la fórmula leonel Abel y que el PLD no se arriesgue a quedar en tercer lugar? la respuesta a esa pregunta es a su vez la propuesta de alianza que se le hace a Danilo y cuál es la respuesta muy simple a leonel que vaya por el PLD a leonel que se olvide de la fuerza del pueblo que él sea candidato vía el PLD o por el PLD o en la boleta del PLD independientemente de cualquier reglamentación eso se resuelve en la junta la junta tiene que inscribir a leonel si a leonel le da la bendita gana de ir por el PLD y si no ese es un problema de la junta pero el punto es que leonel vaya siendo candidato del PLD y que esos votos le caigan al PLD si alguien tiene que quedar en tercer lugar que sea la fuerza del pueblo pero a leonel que sea candidato del PLD y la gente de la fuerza que es su partido que voten por él en el PLD díganme ustedes ¿qué les parece esto? es una propuesta de alianza de cabo a rabo en la línea de lo que quiere Danilo que el PLD quede en segundo lugar ahora bien esa gente está pasando por alto que aún así y en esos términos leonel sería el candidato y el presidencial y leonel podría ganar y eso es lo que Danilo no quiere lo que Danilo en verdad no quiere no es que el PLD no llegue al poder él lo que quiere es que leonel quede en tercer lugar que su hijo pierda y que en lo adelante históricamente quede claro que quien tuvo todo este tiempo la razón fue el Danilo ahora aquí hay dos pasos uno que Danilo acepte no sé si ya lo hizo y dijo hablen con leonel no lo sé y lo otro es que leonel acepte luego sacrificar su partido claro porque si quema las eso es quemar las naves oiganme porque si va como candidato del PLD y pierden como luego vuelve con que cara vuelve leonel luego entonces a la fuerza del pueblo a decirle a esa gente que está ahí que confían en él yo no sé bro está difícil eso estaría muy difícil ahora la propuesta aunque sorpresa en verdad era lo único que quedaba por hacer habría que ver a quien en el comité político se le ocurrió eso pero no me parece mala idea de cara a lo que exige Danilo Medina y de cara a lo que quieren las bases a leonel que vaya como candidato pero por el PLD yo no sé como harían eso posible vía la junta o no sé si simplemente basta con decir que leonel va a hacer una alianza y que en su alianza él va de presidencial pero por el PLD no lo sé o si simplemente basta con suscribir en la junta una alianza y plantear que en esa alianza la parte presidencial le va a corresponder a fulanito en este caso el onel no sé si con eso sea suficiente señores una propuesta para callarle la boca a Danilo Medina una propuesta en el esquema mental de lo que ha dicho Danilo que garantiza el potencial de llegar a la presidencia pero al mismo tiempo preserva al partido de la liberación dominicana gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comparte estos contenidos da like y coméntalos debajo de la descripción de este capítulo en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 colombo se puede decir categóricamente que el prm o el prd prm aprendió la lección del pasado es decir un partido monolítico en contraposición a un partido que solía estar fragmentado yo pienso que si en sentido general ahora en nuestro país no se puede dar por definitiva toda unidad de partido muy cambiante el ambiente político son muchas las presiones de los liderazgos emergentes sobre los dirigentes de los partidos entonces hablar de unidad monolítica debe llevar esas consideraciones de todos modos el prm que no se parece mucho al viejo prd dicho sea de pasada es un partido para empezar que no tiene ideología por lo menos declarada el prd se declaraba y lo sostuvo todo durante toda su existencia prácticamente partido socialdemócrata incluso tenía relaciones muy amplias internacionalmente en el campo de la socialdemocracia pero el prm no se define ideológicamente de tal modo que esa es una gran diferencia con relación a su precedente vemos que recientemente hay una campaña que no disminuye cuestionando la dominicanidad de Luisa Binadere sin embargo es un poco difícil pensar que como están las cosas en la oposición o sea el PLD y la fuerza del pueblo es muy difícil uno decir que esa campaña contra el presidente viene precisamente de la oposición esa campaña que no conozco ahora lo estoy sabiendo está en las redes ahora lo estoy sabiendo es una estupidez en este país porque en este país prácticamente todos somos extranjeros es decir los orígenes de la gente del pueblo dominicano de todos nosotros están ubicados los orígenes están ubicados muy lejos de aquí todos somos descendientes de europeos y africanos correcto entonces hablar de extranjería reclamar extranjería a Luisa Binadere o a cualquier dominicano me parece a mí que es un argumento muy muy cuestionable no le veo ningún sentido ¿sientes que de alguna manera los jóvenes talentos de la comunicación sobre todo en el ámbito de la comunicación política que vienen sacando cabeza ahora están por detrás o en qué punto pudieras considerar que están por delante de la digamos de tu generación de tu camada la generación tuya la generación de si no me equivoco bueno Homero León Díaz es un poquito más hacia atrás si Homero León Díaz es más viejo que yo una generación más atrás pero tu generación tú que hiciste el programa con Teoveras por ejemplo mira yo empecé en el oficio periodístico hace mucho en el año 1967 1967 en México permanecí en México hasta 1978 me fui en el 63 tras el golpe de estado contra Juan Bosch me fui como exiliado político arranqué la profesión en enero del 67 justo el 11 de enero del 67 empecé yo a ejercer el periodismo como aprendiz correcto todo ese tiempo hasta 1978 me desarrollé profesionalmente en México vine al país permanecí año y medio más aquí volví para México hasta que ya definitivamente en agosto del 79 regresé para acá definitivamente aquí estoy desde entonces mi generación pues es de esa época es la generación digamos por así decirlo del postruquillismo la generación periodística del postruquillismo la primera generación si se quiere profesionalmente periodistas profesionales después de la muerte de Truquillo a esa yo pertenezco es una generación de periodistas que nace con la conciencia con la conciencia muy en alto la conciencia de su realidad muy en alto porque acabábamos de de luchar correcto contra los remanentes del régimen este y teníamos y teníamos ya una noción muy clara de la historia dominicana y de la modernidad de esa historia la modernidad que se desempeñó con el régimen de Truquillo por así decirlo de tal modo que eso somos nosotros una generación de periodistas en sentido general conscientes con un profundo sentido crítico de su realidad correcto y con ciertos comedimientos en esto de hacerle el juego pagado muchas veces como hoy a la a la dirigencia política fue Lonel Fernández el político que me parece haberte escuchado hacer ese planteamiento que corrompió a la clase comunicacional de República Dominicana no me atrevo a afirmarlo no me atrevo a afirmarlo tan contundentemente porque antes de Leonel estamos hablando de que la vigencia de Leonel cubre de mediados de los años 90 no me atrevo